Estamos felices de poder acompañar esta apertura de Colombia 4.0 en su versión número 12, feliz de poder reencontrarnos después de esta pandemia con tantas personas y poder celebrar, digamos, Colombia 4.0, de poder llevar la tecnología al servicio de la gente y por supuesto vamos a estar estos dos días y medio desde Corferias, aprovechando absolutamente todos los tracks que tenemos en innovación, en habilidades digitales, en criptoactivos, en inteligencia artificial, ver cómo se está moviendo la industria en el mundo y ver qué es lo que viene y cómo nos debemos preparar de cara a todos estos retos. Este espacio, la apertura de Colombia 4.0 es muy importante, entonces como federación y como industria de tecnología. ¿Qué se aportó? ¿Qué fue lo importante que se dijo? La ministra dio un dato muy importante, es que la conectividad está cada vez más en Colombia, está tomando más fronteras y cada vez estamos llegando al punto en que somos una Colombia de los tres primeros niveles en Latinoamérica de ser fuerte en software y tecnología. Es un evento muy chévere para los emprendedores, para personas ya en otros niveles que se conecten y se conozcan. Soñamos digital, lo hacemos real.